Bueno, aquí estamos buscando a nuestro hijo, que digo, a Manuel, para lo que va a ser un fin de semana de aventura. Ah, pero es que este man viene preparado con pojo, amigo. ¡Venme caro, venme caro! ¡Hola, pollis! ¡Holi! ¿Se vino el chichiribichi? No, no, este es cataratara. ¡Cataratará, tome gente! ¡Ay, Dios mío! Bueno, resulta que vamos a ir dos días de paseo y bueno, pollo, marico, eran dos días, huevón. Ah, yo entendí mal. ¡Miradme, hijo! ¿Se pudo para la bala o qué? ¡Miradme, mierda! ¡Miradme, mierda! Bueno, vamos saliendo a las cataratas. Pollo tiene que seguir trabajando, trabajando online. Entonces, Pollo va a ir conmigo adelante y Lulu creo que va a ir sentada aquí o acostada. ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¡No, arreglada eso! ¡Nada, mi vida! Voy a estar ahí, a la botella. Ok, vamos a entrar en contexto aquí. Se supone que tenemos que manejar alrededor de 6 horas con 50 minutos. Obvio, sabemos que el GPS siempre dice algo, pero uno termina tardando más de lo que se supone que va a tardar. En este caso, eso fue lo que pasó. Se supone que teníamos que llegar al campamento donde nos vamos a quedar antes de las 9 de la noche, que es la última hora de check-in. Paramos a comer. No íbamos muy rápido tampoco en la vía. Y la verdad es que no sabíamos si íbamos a llegar antes de las 9 de la noche. Sí. ¿Tiene el martillo por ahí a la mano? Sí. Bueno, llegamos al campamento, pero llegamos sin registrarnos porque llegamos a las 11 de la noche. Josivan todavía no ha llegado y vamos a intentar armar esta carpa. Max, va a dañar la carpa. ¿Les había hablado de Josivan? Creo que no, pero sí, Josivan también viene y aparte de Josivan venían 4 personas más, o sea, 5 en total. Estoy como caminando, estoy como caminando, me voy a dejarme la carpa para que no me quiera. Culpa de Josivan. ¿Dulú? ¿Va a dormir aquí en la banca? ¿Dónde estás, hermano? ¿Te pone payaso? ¿Yo, yo, allá? ¿Yo, por aquí en algún lado? Max, no sé si va a dormir ahí o no. No, marico, le voy a poner su caporno. No, pero es que yo no duermo, abajo ahí. Este marico también me da un cuñazo. ¿Ahorita vemos? Yo, ahorita veo. Buenos días. Buenos días. Yo no me caí, mira, no me caí. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo o no? Tenía mucho frío, mucho, mucho frío. A mí me vio frío una noche, pero abracé una vaina que tenía al lado. Amigos, ¿cómo durmieron? ¿Bien? Un poco más. Bueno, el cochecito ese de Josivan tiene un hueco y... Terminaron en el piso. Y que el entrenamiento no duró nada. Usamos la correa de la hamaca. Para que cuando él corre como un loco no me jale. No está mala la idea, aunque solo sirve aquí. Ok, estamos en el lugar donde es el campamento. Bueno, esto que está aquí es un lago. Yo creí que era mar, pero no. En fin, este es el lago Ontario. Y ahorita los voy a mostrar allá en algún lugar. Allá. ¿Se ve Toronto? Ay, sí, sí se ve. Aquí sí se ve más. ¿Y se ve la torre? Sí. Ahí les muestro. Como el día anterior íbamos tan apurados en poder llegar a este lugar a tiempo, pues no nos dio chance de comprar comida. No hicimos nada de mercado. En la van cargábamos muy poquita comida, así que no teníamos como para hacer un desayuno para todos. Decidimos alistarnos y salir lo más rápido posible para comprar desayuno y poder ya ir ese día al parque, o sea, a las catalatas como tal. Y Lulu y yo intentamos vestirnos iguales. Para dormir en las noches, para que el pelo se les aplaste. Ah, bueno, Lulu, teníamos zapatos blancos, pero se los cambió a esos. ¿En qué eso se sacan rápido? ¿Tú deberías cambiarte tus zapatos? Sí, yo creo que me voy a poner esto. Perfecto, tenemos tres horas ya. La que José Iván se paró a echar gasolina, pero quiero mostrarles esto aquí. ¡Qué brutal! Si necesitamos propano, ¿a qué podemos gustar? Pues la verdad es que no sé cuánto nos queda. ¡Dios mío! Nosotros no hemos sacado la cuenta, es la última que tenemos que poner a ver los videos de para atrás. A ver cuándo fue la última. No, cuando el campamento de Sabana, ¿no fue? Creo. Íbamos en el camino y entonces vimos una vaina así de arriba, como un tipo de peaje. Y en la carretera habían como rejas y todo por los lados. Nada, pensamos que era Canadá y la pagábamos. Un tipo frenó de coñazo, Kiko. Lloré que estábamos entrando a Canadá. Y yo, bueno, tocó empezar desde cero en Canadá haciendo Uber. Yo ya tenía abierto posme Canadá, todo Uber, Canadá aparte. Teníamos, mire, teníamos a Diego de dispatcher, Josivan de dispatcher, nosotros los currian y Javier en inventario. Bueno, teníamos todo el personal. Teníamos todo el personal y estábamos listos. Javier era la promotora. Bueno, no sabemos qué tan bueno va a ser este, pero... Es que yo iba a pedir perro caliente, pero es que de pan con café. Ah, bueno, usted está comiendo perro caliente con café. Canadiense. Ok, vamos a ver cuánto sale la entrada al parque. Porque creo que es súper cara, todavía no estamos seguros. Eh, nosotros ya venimos... Si ustedes siguen este videoblog desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que nosotros ya venimos a la Cataratas de Niagra. Creo que hace tres años. Así que, vamos a ver. Ok, creo que sí vamos a hacerlo del barco. Sale en 22 dólares, no tan caro. Por alguna razón creímos que salía como en 100 dólares. Por cierto, hicimos cambio de cámaras, estamos en el teléfono y en la GoPro. No tras la cámara grande, probablemente se va a mojar. Como pueden ver, distanciamiento social no existe de a mucho aquí. Hay tanta gente que quizás no podamos hacerlo del barco. Vamos a ver. Hay que escanear esto, llenar una forma y nos mandan un mensaje a ver si podemos entrar. Por ahora, vamos a ir a mirar las cataratas como tal. Igual se pueden ver sin montarse en el barco, pues. ¡Pollo, pollo! Miren el adorno. El adorno de este farol parece de verdad. O sea, es como un pajar. Pero es un robotronico. Sí. Sí. La tecnología de aquí. Márico los está uniendo. Márico los está uniendo. La gente no juega el carrito, miren. Sí. Javier no cree. Javier es un hijo de puta cámara. No es una cámara. De bolas que sí, pero la diferencia es así porque la gente no sepa. Sí. Él está dando vueltas. Ya está bien amando. Allá es Canadá. Allá no podemos ir. Y si vamos para allá nos quedamos allá. Bueno, ya nos tomamos un poco de fotos con y sin tapabocas. Y ahora vamos a ir para aquel lado. Por allá. Hay que caminarlos antes. Probablemente tengamos que esperar. Unas tres horas o algo así. Si hay que llegar a pasarlo del barco. Nada, ¿qué sigo? ¿Qué pasa? ¿Llega que sí ya? Sí. Esta es la pequeña cola que tuvimos que hacer. Un gasto de como cinco personas. Ok, finalmente. Después de como cinco horas. No, dos horas. Creo que hicimos dos horas de cola. Bueno, vamos a empezar a hacer otra cola. Bueno, pero ya tenemos las entradas. Y nos vemos ahorita que estamos más adelante. Ya casi muchachos, ya casi. Amigos, ya falta menos. Que cuando empezamos la cola. Esperamos tres horas. Tres horas para mojarnos. Sí. Pues ya tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hamburguesas no, porque ya estamos comiendo hamburguesas, en fin. Pero hoy en la noche vamos a tener un buen plan donde probablemente incluyamos algunas cervecitas y alguna buena comida. Bueno, mi amor, que llegamos para la parrisa de hoy, la fiesta. Carne, elote, ensalada, chorizo, ¿qué es lo que le gusta, Manuel? ¿Y ya? ¿Y curdas? Chips, leña y por ahí hay carbón. Sorry. ¿Cómo vas ahí, mi amor? Si puedes, no todas las cosas que puse aquí para que nada se vaya a caer. ¿Quiere que lo hagas la hija puta? Lo hagas. Ay, 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 ay. Mire, mire, mire ese, mire ese. A la caja. Marico, puedes amarrarlo aquí. Se va a llevar la ejecuta Mesa Vida. No. Venga. Se está paseando solo. Venga. Bueno, vamos a ordenar aquí todo. Para la parrilla. Ustedes saben, ustedes saben lo que va a pasar. Venga. Tenga, doña María. Doña María. ¿Cómo que doña María? Sí, porque estás cortando los vegetales. Yo creo que fue mala idea volar el dron después de haber tomado cerveza. Pero no se preocupen, el dron sobrevivió. Se va a llenar de humo. Y el otro grabando. Ahora sí la cagamos. Pero despeguenla un poquito si quieren. Pero entonces hagamos algo. Pero es que no sabemos por dónde va a correr el humo. O sea, el humo puede... De hecho, aquí es... En la noche no hace ni viento. El humo va a subir. No, el humo va a subir, marico. Marico, estamos acampando, güey. Van a oler a humo. Si no, ¿qué? No oler a humo, no prendan vaina esa. Estamos esperando para prender esto, pero... Vamos a esperar un poquito, ¿no? Ase que gastemos todo prendiendo esto para nada. La verdad es que parece que va a llover. Todavía no estamos seguros, pero puede ser. Esto estaba allá. Sí, pero es que vienen de allá. Y allá viene un chingo. No, digo que es que va a llover. Esto me dice... ¡Woo! Esto. 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 No, no, cayó aquí. ¡Nos salvamos! Dieguito, Dieguito te me echó unos rezos mientras estábamos echando los cuentos. Como todos sabemos que las cosas pueden ser que se pongan locas, ya ordené la cama. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no sé si pueden verlo, pero... No sé qué tan buena idea sea eso, pero es que... Está empezando a llover. No está lloviendo todavía mucho, pero... Por si acaso... Podríamos tener room service en cada lugar. Pero la carne... La carne tiene que estar lisa. Y nosotros aquí en la playa... Bueno, lo intentamos, pero nos trajimos todo lo que podíamos. Pero... Está llover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el día había parado, pudimos pasar unas buenas horas echando cuentos viejos... Nuevos... Como diríamos nosotros, poniéndonos al día. Este puede que sea el último viaje donde estemos todos. O por lo menos... Por ahora. Antes de que salgamos de la ciudad. Muchas veces no lo pienso, pero sé que estos videos los veré dentro de muchos años. Y de alguna forma podré revivir todos estos días. Es como un álbum de fotos. Pero en movimiento. Música 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 Dormí como un bebé, yo tenía muchos sueños. Sí, y en la noche en la hamaca se pone gorda de fría, entonces es una verdad sabrosa. Oye. ¿Qué pasó mi amuchito? ¿Estás listo para vernos? Ya estamos listos, ya lo cogemos todo. Bueno, pero... Venimos pues. Sí. Bueno, amigos, nos fuimos. Vamos papi, vayan para allá. Lo que no tenemos por aquí es una cornética, no sé dónde el coño. Ya, láser. Bueno, en este punto estamos... En este, bueno, en este punto me está queriendo pecar una adifa. Por favor, apunta la chancla de Manuel. Uy, marico. Comprate. No, 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 no... ¡No. Ya, horizontal. ¡I just want your heart to me! ¡Suscríbete al canal!